bienvenido mi querido amigo alberto arroyave directo desde bogotá colombia alberto es un activo miembro de la comunidad creativa con mucha experiencia en marketing digital a nivel de latinoamérica marcas muy importantes como bimbo y otras que vamos a mencionar para presentar alberto un poquito cómo estás alberto bien bien nos hablamos mucho por whatsapp pero ahorita estamos ya viendo informalito bueno hay que aprovechar la experiencia de los amigos también para lograr hacer el contenido de valor y entregarlo por todos los canales posibles sobre todo sobre todo llevando a latinoamérica esta parte del conocimiento del de la revolución del contenido y dando dando ese valor hacia ellos alberto si me permite te voy a presentar un poco para la gente que el podcast alberto aquí nuestro querido amigo alberto es fundador y socio de a colombia es una agencia de publicidad estratégica con servicios integrados que trabajan con atl con producción de contenido digital trabajaron con muchas marcas importantes en colombia y latinoamérica y luego de eso con mucho éxito claro en fc bien fire fue el director para el centro latinoamericano y también socio de esta prestigiosa agencia trabajaba con rodrigo figueroa y santiago cuigari ahora alberto está haciendo negocios internacionales que tienen que ver con varios aspectos que le ayudan en su experiencia como como experto en marketing y los muchos contactos que hizo por medio de lo que es el mundo de la creación de negocios entonces alberto háblanos un poquito de que has estado haciendo y un poquito de ti para empezar bueno pues primero gracias por una presentación resumbre entre el bullet point resumbre 20 años de carrera jajaja pues hombre a ver que este fue todo una vez que voy a hacer muy breve hermano porque no no me siento en hablar pero ahí voy a bajar un poquito hombre yo ya ven en el medio de publicidad llevaba 18 años empecé mi carrera como empezaron muchos ya abajo empecé como practicarte en una compañía que se llama debe colombia que es una financiera de una compañía que pertenece a la red de omnicon empecé como como ejecutivo practicante y bueno eso era moler y volver y volver y tras duchar esa es la la pasión adquirida por la publicidad que por los que pues los que podemos de que aguarden la publicidad vivimos con mucho fervor vivir las campañas vivir la publicidad frente a las nochaderas la comida de pollo pizza a las nochadas todos los días a las dos de la mañana por abrir el gelador a la poliaba de ganas 8 horas era una esclavitud que llevamos mucho lleve el arte imprenta en un pendrive o en un cd ni eso nosotros presentamos campañas yo recuerdo que nosotros vamos a presentar una valla en las campañas de publicidad nosotros presentamos en esa época en esa época no voy a hablar de aries para no para no para no ponetear referente a toda la gente pero recuerdo que nosotros llevamos en el storyboard y se contrataba un ilustrado para que pintara el cuadro a cuadro y nosotros presentamos la valla y había una persona en esa época en la ley de la valla y había un loco que se cortaba con bisturí la forma de la valla y uno llevaba encima de eso llevaba pero le cortaba el panel después de la pieza y la pegaba porque a uno no le gustaba nada de editar la mostraba en el celda y hoy en día para que para que el cliente pudiera ver cómo era la valla y hoy en día las herramientas que existen y y todavía las personas dicen que es difícil hacer contenido en ti pero que tiene esa época no duro porque porque no era delito yo no me acuerdo que nosotros grabamos comerciales en el helicóptero o sea a 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 de 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 Y me acuerdo que las fotografías que utilizábamos para las piezas, para los afiches, era fotografía de placa. O sea, eso valía, tú no te imaginas lo que costaba hacer una producción o un comercio, no sabes, porque era demasiado costoso. O se me olvidó quitarle la etiqueta a la camisa, o se me quedó el logo de Coca-Cola en la botella que está en la parte de atrás. Es más, en esa época de ser creativo, yo siempre pertenecía a la ejecutiva, a cuentas, pero en esa época de ser director creativo era lo mejor, porque el director creativo lo mandaban a editar los comerciales con roches, o sea, llevaban las latas a Miami o a Argentina. Y yo había picado, o sea, yo era como un príncipe. Total. Y yo llevaba ocho días a colorizar y, o sea, como un rey, yo iba aquí, hermano, para medirte encima, acordando por el comercial y yo había pasado nubes. Total. Esa era la época. Total, es así. Es así. Y ahora, hablemos, dejemos atrás el ayer. Y ahora, ¿en qué estado? Vamos, vamos, vamos a ver. Y ahora, ¿quién puede crear contenido? Y ahora, ¿quién es el camarógrafo? Y ahora, ¿dónde está la productora? Y ahora, ¿dónde es el editor? ¿Quién es el editor y los viajes a Miami? Todo yo, todo yo. Mira, yo, 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 enfocándonos principalmente en el contenido y, bueno, que pudimos como, como, como hacer ese intuito de lo que era, porque antes todo era muy completo, porque no había, no estaba, No estaba, no estaba, perdón, perdón, espérame un momento, Albertico, disculpa que te haya interrumpido. Ya, mi reina, es que Pandora está, que se escuchó la hojita desesperada. No, 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 nada. Disculpe, me recuerden. Perdona por el interrumpido, continúa, por favor. No, que lo que te decía es que, que ya que trajimos ese intuito de lo que era antes, antes era muy robusto todo, o sea, era un proceso muy robusto, hacer un comercial, hacer una, hacer, hacer una fotografía, hacer una ficha, pero eran procesos muy complejos y muy costosos. O sea, si yo me pongo a mirar, por ejemplo, de lo que significaba la publicidad hace 18 años, a lo que es hoy día, o a lo que era, hasta que no pertenecía al gremio, hasta hace 2 años, y todo se automatizó de una manera increíble. De hecho, los costos, los costos mismos de hacer un comercial, o de hacer una campaña, pasaron de costar 100 a $10, era una cosa impresionante, y, 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 y eso, tuvo cosas buenas, porque, porque, perdió que el cliente pudiera hacer más cosas, pero también pasaron cosas que, de pronto, jugaron en contra del gremio en la publicidad, por los compañía, por los compañeros, era que, y, el valor creativo perdió mucho, perdió mucho peso el valor creativo, porque ya hoy día, cualquier persona, y, 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 puede, 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 tener acceso, y no es tan malo, pero hay que prepararse para hacerlo bien, no es hacerlo por hacerlo, me ha gustado entender, porque, porque automatizar, automátilizar, automátilizar un proceso hoy día, Creo que es un valor tecnológico muy grande Que cualquier persona tiene en la mano Y tuvimos que haber trabajado Muchos desde hace muchos años Para poder traer esto Yo digo, y lo digo como chonas pepo Pero los que trabajamos en publicidad Hace tantos años atrás Que nos tocó con pico y con pala Literalmente hablando Con pico y con pala Hoy las personas que están Pudiendo tener la oportunidad de hacer contenidos más ágiles Pero a la hora Tuvimos que haberlo vivido nosotros De esa manera para poder También que una tecnología se desarrollara Para ver lo que tenemos hoy día O sea, hoy día ¿Tú conoces un raro de escobras que Antes hacías como me acabas de decir? Es una cosa increíble O sea, es incomprendible O sea, tú hoy día Tú antes, al hacer una cuña de rodilla Tienes que parar un estudio Que valía mucho dinero Todo un día Para hacer una cuña de 30 segundos Viajar al estudio Buscar el talento Hacer los casting Montarlos en un avión Llevarlos al estudio Pagarles hoteles Volverlos a traer Y dejarlos en la puerta de la casa Claro Tú Hacer un programa manual Yo recuerdo Lo que costaba una franja Un espacio de radio De una hora A la semana Un día a la semana En radio De fe Eso era costosísimo Hoy día Tú haces en Anchor Tú haces un propio podcast No puedo hacer nada Valga la cuña Pueden seguir mi podcast En Anchor Valga la cuña Gracias Claro Lo que nosotros sufrimos Con buscar la estandarización De los procesos obligados Yo por ejemplo Que trabajaba O he trabajado siempre En la parte creativa Quedó obligados Los managers de cuentas Dícese Alberto Royade Me decían Pero hombre Bájenle al presupuesto ¿Por qué así? Y esa forma De nosotros Como directores creativos Tratar de estandarizar Los proyectos Dio paso A la obligación Del ingenio tecnológico Eso Sumado A la pandemia Del COVID Sí Yo Te puedo decir Y ya para llegar Al punto Que tú A un lado Es perdón Porque no estoy obviando La pregunta Que me hiciste ahorita De los contenidos Sino que estoy tratando De colocarle más piso Para que llegue A un mundo después Miran Yo creo que la automatización Está mal La publicidad Es un arte Es una profesión Creativa Y escénica Como lo es la actuación Y como lo es cualquier otra Cualquier otra industria Que dependa De la creatividad Y dependa Yo mismo De un Yo creo que sí De un equipo de trabajo Todas las industrias Que pertenecen mucho A las industrias creativas Todas las industrias creativas Han sufrido mucho En el último tiempo Pongamos Hace 10 años Han venido Sufriendo un montón ¿Por qué? Porque antes eran Eran excesivamente Cajos O sea También Que sí Era muy costoso Acceder A A A la comunicación Como la que veíamos Para poder tener Un comercial de calidad O poder acceder A un contenido De calidad Era muy Muy Elitista Era elitista Para poder Para poder hacer crecer Una marca Tenías que ser parte De una élite Económica Social y política Porque tenías que tener Acceso No solo a los recursos Sino a la cantidad Limitada de real estate De tiempo radioeléctrico O radiofónico O radiovisual Que tenías En las emisoras Y en las televisoras No había más Caben los que caben Y no cabe más nadie Y tocabas Tener una palabra Que es muy clave Era elitista Yo te puedo decir Que la publicidad Que yo conocí Que yo vivía Hace unos años Era igual Similar En el émite Y a la percepción Al sector bancario O sea Esto era De personas Que ganaban Demasiado dinero Yo no llegué A ganar tanto dinero En esa época Porque yo era Uno En la cadena Porque estaba haciendo Me estaba formando Estamos hablando De 15 años Y era difícil Y era difícil Porque Hombre Eran salarios Te voy a hablar En dólares Eran salarios Yo tenía 10 mil dólares En 15 años Y ese 15 años Era un billete 8 mil dólares 7 mil dólares Todavía hoy en día En la economía norteamericana Que esté ganando 10 mil dólares No está en la media Inferior Del empleado Claro Pero el publicidad Ya no lo es Entonces el publicidad Es muy difícil A menos de que sea Un cargo racional Es muy difícil Que tú Vean a una persona En creatividad En un cargo ejecutivo Si no es En cargos medios En cargos medios O medios altos Que tengan esos ingresos Es que La publicidad Y aquí voy a retomar Un poco lo que Son racionales De la pandemia Y creo que es un poco Antes de la pandemia 5 o 6 años La industria Por la automatización Ya venía subiendo Porque Venían entrando Nuevas personas Y los dólares Publicistas Nuevas tecnologías O sea Hubo un cambio De operación En la industria Publicitaria Y en la industria De desarrollo De contenidos Que acompañó Inclusive Con el acceso A tecnológico Y la tecnología Acompañó Estas organizaciones Y se volvió Todas más automatizadas Y era más fácil Es más fácil Vivir La publicidad De la piedra social Es mucho más fácil Y Pero eso también De alguna u otra manera En la Cuba Contra el gremio Porque también Era un gremio O sea Es un chiquísimo Un gremio muy bonito Porque El proceso creativo Es algo muy apasionante El trabajar en equipo El pensar En trasnochar O sea A la gente En la industria Que emocionaba A trasnochar Esa campaña Hoy día ¿No? Hoy día En las áreas De publicidad No te trasnochar O sea Trasnochar Me estás insultando Me estás faltando Mis derechos O sea Literalmente Es así Entonces ha cambiado Mucho la creación Ha cambiado Las circunstancias Ha cambiado La tecnología Ha cambiado Las indicaciones Han cambiado Tantas cosas Que lo que terminó Afentando Fue correr Y el proceso creativo Y el entregado Y creativo Ya va a ser El mismo Eso es correcto Y perdió Pasión Déjame preguntarte algo ¿Te parece que No, no Vamos súper bien Gracias Porque es Es lo que estamos haciendo Es lo que estamos buscando Tratar de alimentar Cómo era antes Cómo es ahora Cuáles son las consecuencias Y qué paso podemos tomar Porque obviamente Que no podemos negarnos Al cambio Y esto no es sólo Para creativos Sino también Para emprendedores Y para ya Dueños de negocios Y de marcas Prestadoras de servicios Que me parece tan importante Sobre todo Prestadoras de servicios Digitales Entonces Fíjate Que ese Ese cambio En la calidad Del entregado De creativo También obedece A un cambio En la audiencia La audiencia Que nosotros tenemos Ahora Se cansó Se ostinó Aborreció Y Y le tomó terror A la publicidad Es decir A lo que es En la experiencia De consumir Un comercial Todavía existen Cosas como Ogilvy Ogilvy Y ese tipo De agencias Muy grandes Que hacen Piezas creativas Vamos a llamarlo Ahora Artesanales Porque ya no son La norma Ahora son La excepción Sin embargo Cuando tú tienes Un tipo Como No sé si podemos Decir 50 cents Aquí sin que nos Baneen el video Creo que sí Este Un rapero famoso O una actriz Famosa Ni siquiera Tiene que ser actriz Simplemente que sea Una familia Medio famosa Que tuvieran Un reality Y se está tomando Una lata De Cualquier cosa Que tú estás lanzando Tomemos el caso De Liquid Death Ya con eso tienes Para que tu marca Se dispare Pero entonces Es donde Es donde viene Esta Este paradigma Esta paradoja En la que Nosotros veíamos Que conseguíamos La atención Y las ventas Como una respuesta Del esfuerzo publicitario Y ahora No lo vemos De esa forma Ahora conseguimos La atención Por medio de terceros Y Esa atención Consigue Un flujo De audiencia Que al final Se refleja En tus ventas Lo bueno es que la publicidad Es un reflejo Es un espejo De la cultura Y Es indudable Que las culturas Y la cultura Y el modelo De pensamiento De las generaciones Han cambiado De una manera Muy drástica Y en eso También ha ayudado Mucho la tecnología En que las personas Sinteticen Su sustento De pensamiento Antes Hace 15 años Y Con esto Ya dejamos Los 6 años atrás Tú necesitabas Sus comerciales De mínimo Dos minutos Para poder Contarme Mis historias Hoy día Es imposible Es impensable Que tú Saques Sus comerciales De 30 segundos Porque la gente No te lo va a ver O sea Aquí empezamos A hablar de conceptos Como De Snackers Y Snackers Carenten Y Empecé a hablar Como Porque Y Y Bueno Te digo Tienen Mucho A la cultura Porque Hoy día Las personas A través De Instagram Todo Todo Ya Dígame Dígame Rápido Me va a contar Porque Entonces La manera Como inclusive Se abordó Hoy día Los contenidos Es En Video Rates Qué Tanto Se retienen En Dónde Se retienen Y Qué Parte Específica Que le prestó La atención En los Comerciales Para Para Saber Yo Dónde Tengo Que Tener La Provincial Lo que Si Nosotros Tu Tu Viste En Más Porque A Más No Tenía Menos Por Tú De Decir En Un Comercial De Dos Dónde La Persona Le prestaba Más Retención A Que Eso Existía No Teleplay Y A ver Qué Qué Pasa Y Es Más La Reacción De Un Comercial Siempre Era El Punto Y Básicamente Era una Métrica Fantasma Porque Bien Podría Haber Sucedido Que Viesen Un Artículo En El Periódico Y No Tenías Idea De Si Fue Por Eso Que En Realidad Se Aumentó Pero Tú Igual Destapabas Una Botella De Champagne El Creativa Que Funciona Que Es El Resor Subir De La Pieza Al Video O Como Le Quiero Llamar Hay Creatividad Que Pensar Al Producto Y No El Mensaje Yo Si Quiero Como Si Quiero Lo Conversar Porque También Tienes Una Perspectiva Del Creativo Pero Yo Creo Que La Publicidad De Y El Ferramiento De Comunicación Se Ha Vuelto Mucho Más Racional Mucho Deme Desclaims Deme Desclaims Del Producto De Descrito Rápido Porque No Tengo Tiempo Que Me Estén Diz Afar No No Me Cuentes Una Historia De No Antes Construir Historias Construir Scenarios De Mar Hoy Día Es Muy Difícil Que Pase Hoy Día Es Tienes Sucre O Tienes Ducar Bueno Pétamelo Rápido Sabe A Pras Buena O Sabe Normal Pétamelo Rápido Pero No Hay Oportunidad De Poder Contar Una Historia Un Escenario Feeling De Mar Que Es Lo Que Nosotros Deseamos Hoy Día No Y Es A La Pepa Dígame Normal Dígito Entonces Claro La Discusión Se Vuelve Muy Técnica Es Comer Un Spot De 10 15 Segundos Porque Ya Vete Ya Es Mucho Imagínate Eso Y Y A Manejar Ya Es Una Conversión Muy Técnica Esto Parece Una Ciencia Va Hacia Una Ciencia Claro Va Hacia Eso Se Suma Mucho El Tema De Consumir El Callout Nosotros Lo Vemos En CPG A Cada Momento Y De Hecho Estamos Estamos Tenemos Tanta Influencia De Ese Fenómeno De El Consumo Inmediato De Contenido Que En El Packing En El Empaque De Los Productos Ahora Nos Vemos Obligados A Incluir El Callout De Los Valores De Lo Que Está Dentro No De La Marca Ni Siquiera Ya De La Marca No Me Importa De Lo Que Está Dentro Y Se Nos Ha Hecho Ahora La Única Opción De Darle Valor A La Marca Por Medio De Los Atributos Del Producto Pero Que Existen Al Momento Y Es En Donde Viene Todo El Momento De Los Influencer Y Buscar Una Personalidad Entonces Claro En Un podcast Anterior Estaba Hablando Con Frank Él Es Un Experto En Marketing Automation Muy Bueno Tiene Bastantes Años De Experiencia Trabajo Con Marcas Grandes Y Lo Que Él Está Diciendo Es Que Ahora Si En Realidad Tienes El 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 Truco Es Traerte Un Socio Que Sea Una Celebridad Claro Y Lo Es Luego Sabes Esto Empezó Mucho En Industria De Los Discords Hace Hace 15 Anos Hay Nueva Ola Pero Yo Me Acuerdo Cuando Creo Que De Los Primeras Que Empezaron a hacer Un Vox Y Llamabas Yo Creo Que En Las Primeras Marcas Alianzas Con Artistas Con Senioridades De 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 Era Una Alianza Más Corporativa A Participación Y Acciones Del Artista Para Poder Acceder A Sus Derechos De Imagen Y Luzaban Como La Marca Del Artista Tú Hoy Dienes Parles Del Artista Pero Antes Le Tenías Que Una Participación De La Compañía Era Matt Rommel Tracot Y Ahora El Artista Y Ahora El Artista Es El Que Quiere Montar El Vodka Un Montón Y Vodka Whisky Tequila Tú En La Y La Ropa Es Donde Va Se V Lo Que Lo Que Lo Que Permee La Cultura Es Donde Los Artistas Están Metiendo Y Las Marcas Las Marcas Tradicionales Por Ejemplo Nosotros En Nuestra Compañía En La Compañía Que Yo Tenía Antes Tuvimos Una Oportunidad La Gran Oportunidad De Trabajar Con Marcas Muy Iconicas Que Trazaban Líneas En La Cultura De Tiempo Trabajamos Bueno Trabajar Al Principio Pero Me Hiciste La Presentación Gracias Con Vivo Pero Con Co Nos Trabajamos Muchos Rennes Con Co Y Con Co Es Una Marca Que Durante Muchos Rennes Trazó Una Línea Icónica En La Cultura O sea A Todos A Todos Nos Tocó Después Todos Muy Líneas Tardes Porque Ya No Están Tan Ya Hay Una Discusión A De Yo Recuerdo Que Nosotros Cuando Éramos Niños Que No Trabajamos En La Industria Es decir Niños Esperábamos El Comercial De Diciembre De Coca Cola Lo Esperábamos De Acuerdo Porque Había Una Experiencia Desde La Marca Estaba Tan In Corazón De Por Eso La Pundicidad Y La Manera Comercial De Comunicación De Esa Época Era Mucho Más Inspiracional Porque Había Un Arraigo Cultural Hoy Día Es Muy Difícil Tener Desarraigo Porque Los Consumidores No Únicamente Eran El Producto Sino La Cultura De La Compañía Entonces Hoy Día Coca-Cola Como Marca Ha Perdido Mucho Valor Económico En El Mundo Como Valor De Marca Porque Las Consumidores De Día No Aficion Únicamente La Coca-Cola Del punto De Oí Está Iconico Si No Tiene Azúcar No Tiene Azúcar Que Tanto Daño Medi A Cero Discusiones No Existían La Cultura Organizacional De Coca-Cola Que Se Afecta Que No Afecta Es Hoy Día La Gente Es Mucho Más Meticulosa Y Quiere Conocer Un Poco Más La Cultura De La Compañía La Colista Con Su Vieta Entonces El Arraigo Está Más Desde Compromiso Social Que Desde Cualquier Cosa Y Entonces Eso Hace Y Lo Hato Con Su Comentario Desde Los Cartas Las Marcas Y Los Productos Empiezan A Perder Personalidad Propia Y Empiezan A Hablarse En Las Culturas Y Empiezan A Meterse En Las Conversaciones De Las Culturas Porque Posiciones No Son Capaces Una Marca De Una Barca De Partners Como Bimbo No Es Capaz De Sostener Una Conversación Como Barca Propia Siene Que Meterse En Las Culturas Para Usar Una Excusa De Porque Queremos Humanizar La Marca Y Llevarla A Un Sentido Antropomórfico Para Que Tenga Conexiones Emocionales Con La Audiencia Que Es Lo Que Al Finan La Audiencia Nos Pide Es Un Fenómeno Que Lo Pueden Ver Los Sociólogos De Una Forma Positiva En Función De Que Están Tumbando El Aparato Corporativo De La Marca Gigante Y Dando La Oportunidad Todo aquel Que Tenga Un Sentimiento Artesanal O Un Sentimiento Personal Infundido En Su Marca De Crecer Por Medio De La Atención De La Audiencia Diga Si Usted Consiga Seguidores Venda Producto Es Mucho Más Funcional Es Funcional No Es Emocional Que Oportunidades Nos Da Que Oportunidades Nos Da Alberto ¿Qué Oportunidades Le Da A Las Personas Que Están Viendo Esta Conversación Y Que Dicen Yo Estoy Vendiendo Estos Cintillos Que Hago A Mano Yo Soy Un Fotógrafo Yo Estoy Ofreciendo Servicios De Limpieza De Casas Yo Estoy Haciendo Estoy Trayendo Productos De China Que Son Para Niños Porque Me Inspiré Mis Hijos O Estoy No Sé Vendiendo Obleas O Vendiendo Pequeños O Vendiendo Cualquier Cosa ¿Qué Oportunidad Nos Presta A Nosotros Como Seres Humanos Normales Que No Tenemos Un Presupuesto De 7 Millones De Dólares Al Año Para Gastar Me Pasa Por dos cosas La Primera Es El Pensamiento De Emprendedor Y Luego El Pensamiento De Comunicación Yo Frente El Punto El Pensamiento Emprendedor Aunque Quisiera Contar Muchas Cosas Porque Es De Lo Que No Me Apasiona Porque Siempre Me Crear Covers De Ser Y Todos Quisiera Como Pasar Por Esa Vista Rápido Porque Si no Vamos A casa A las Do De La Noche Y No Es Lo Lo De Te Puedo Dices Sé Partista Y Cree Y Cree En Lo Que Tienes Porque Vemos Hoy Día Vemos En 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 Un Un De Comercio Seamos Muy Rojos En Que Sentido Queremos Que Por Ejemplo Yo Quiero Vender Oblegas Pero Hay Muchas Compañías Que Hoy Día Están Vendiendo Ideas De Diferentes Tamaños De Compañía Hoy Día La Oferta Es Mucho Más Amplia De Lo Que Podíamos Tener Hace Cinco Años Dicida Hoy Día Las Oportunidades De Acceso Los Mercados De Acceso Prodicomberciales A Productos Es Muy Fácil Y Eso Lo Enseñó Pandemia Y Lo Enseñó Instagram En Paso Cuando Se Veraron Todas Fotos Directas Y Los Locales Estudieron Que Empezan A Estregar La Gente Empezó A Manejar Domicillos Y Que Neidó Danos De Comunicación Facebook Instagram Y Esto Y Esto Que Estamos Hablando Del Contenido Que Trajo A Pregunta Eh Veros Como Instagram Como Facebook Como Hoy Día TikTok Nos Obligaron A Desarrollar Otros Tipos De Estrategias De Cosas Pero Entonces Para Para Poder Llegar El Contenido Como Emprendedor Siempre Piensa En Los Valores Adelgados Siempre Piensa En Cómo Convertir Una Oblea Con Al Equipe Que Puede Que Puede Ser La Misma Colega Con El Equipe Que Puede Competir Cuánto Reuner Con El Equipe Que Siste Cómo Puedes Mejorar Cómo Puedes Dar Un Valor Agregue Algo Agregue Algo Ser Creativo Para Poder Exaltar Un Poco Vuestro Producto Y Que Se Destaque Mínimamente De Lo Que Hay En Eso Como Desde La Perspectiva De De Visión De Producto O De Emprendimiento Desde La Perspectiva Del Producto Yo Yo Creo Que Hay Que Ver Si El Mercado Es Funcional Y El Contenido Es Funcional Aprende Ser Funcional No Te Enamores De Lo Que Tu Crees Que Es Tu Producto Permite El Producto Expresarse Y Anaptarse Al Mercado Porque El Mercado Que El Usuario Del Contenido Es El Que Dije Tú Que Quieres Que Tú Que Necesitas Contar Muchas De Nos Quedamos Con Las Ideas Si Mi Producto Es Esto No Defiende Tu Idea Y Es Tu Producto De La Característica Técnica Desde El Desarrollo Y La Concepción Del Producto Pero Ten La Mente Flexible En Escuchar La Audiencia Para Poderles Contar De Ti Lo Que Ellos Quieren Ver De Ti No Lo Que Tú Por Obligación Le Quieres Contar No Se Si Estoy Tiendo Claro Con Total Claro Que Si Para Eso Existían Antes Los Estudios De Mercado Y Los Estudios De Consumo Y Focus Group Y Todo Lo Demás Y Ahora Para Eso Existen Las Métricas De Instagram Y Youtube Es Que Es Que El Valor Tecnológico Que Tienen La Comunicaciones Muy alto Es Muy Alto Porque Te Automatizar Tanto Que Todo Lo Tienes A La Mano Tú Tienes Data Tienes Mexica Y Eso Lo Que Te Permite Tener Insights Tener Input De Lo Que La Gente Está Viendo De Ti Por Ejemplo Supongamos Podemos Tener Las Dolores Si Fercamos De Las Oritas Entonces Yo Necesito Comunicar Comunicar Mi Marca Voy Hacer Un Contenido De Las Obleves Tengo Que Pensar En Cómo Hacer Llepetitor Tengo Las Obleves Recompone La Más Mágica En Dos Realtas Y Una Equipo En La Mitad ¿Cierto? Yo Tengo Que Buscar Tengo Que Buscar Cómo Desarrollar Videos Y Fotografías Que Cuenten Bien Mi Cremosidad Mi Apetitosidad Mi Otras Marcas Que También Están Haciendo Contenido Que Están Buscando Lo Que Yo Busco Entonces Tengo Que Primero Investigar Que Hay De Los De Más También Tengo Que Investigar El Es Mi Consolvidor Y Que Me Gusta Y Empezar A Testear Yo Creo Que Hoy Día Todos Los Que Saber De Productos O Contenidos Para Testar Tienen Que Tener Algo Que Yo Que Yo Creo Que De Ser Alto One Log A La Tolerancia Porque Es Testear Es Tener la Mente Abierta A Testear A Testear Testear Hacer Un Video Me Parece Que Nos Gusta De Esta Manera Y Jugar Con Los Slapos Planos Digitales Planos 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 Agios Buscar Lograr La Petitiosidad Paso Bajo Lo Que Consideras Un Leap Candle Y Permite Que Las Personas Jueguen Con Tu Corte Y Que Te Digan Bajo Esas Métricas Que Le Gusta Y Que No Le Gusta Lo Que Te Escucha 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 A través De Las Métricas Escucha Lo Que Le Gusta De Ti Con Esas Métricas Bájalas Y Dices Ok De Esta Fotografía Que Yo Tuví Un Plan Definitado Un Plan Superior Donde Diciendo Que No Les Gusta Que La Métrica Se Oscura Sino Que Que No Les Gusta La Harina Que De Pronto Les Gusta Ver Más Azúcar Que Les Gusta Ver Un Batro De Leche Al Lado O Que No Quiere Que Sea Superior Sino Que Sea Afrontal Para Que Puedan Ver Más En Aquí Bate Y Esa Métrica La Puedes Ves Entonces Escucha Escucha Esas Métricas Y Juega Y Vuelve A Jugar Y Vuelve A Producir Es Una Relación De Conocimiento Mucho Pregunta Flash Pregunta Flash Producción Y Publicación O Documentación Y Publicación Depende Es Que Depende 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 Cuál De La Tec Ya Tú Tienes Que Porque Las Dos Funciones Pero Tú Tienes Que Tener En Cuenta Que Es Tu Marca O Dónde Vas Y En Que Momento Te Encuentra Porque Hay Un Momento Para Contar Y Documentar Y Contar Hay Otros Momentos Que Desinterprez En En Frecuencia Ganar Alcance Generar Alcance Entonces Son Momentos Dicitos Todas Son Válidas Pero Vendiendo Como Tienes Es La manera Como Yo Lo Interpreto Pero Creo Que Ninguno Es Una Renuncia Sencillamente Es Entender El Momento Que Tú Pienso Pienso Deberías Tener Un Porcentaje Es Lo Que He Estado Tratando De Experimentar En Mi Propio Camino De Producción De Contenido En 70 30 Por La Facilidad De Documentar Y Publicar Y El Valor De Producir Y Publicar Son Totalmente Distintos Pero Al Final De Cuentas Pues No Sabes En Los Escenarios De Viralización De Contenido ¿Qué Es Lo Que Realmente Va Funcionar Lo Que Estamos Viendo En Este Momento Es Documentación En Viralización Se Está Poniendo Cada Vez Cada Vez Es Más Fuerte Documentación En Viralización Es Fácil Para Los Emprendedores Entrar En Ese Proceso Es Muy Difícil Para Las Marcas Entrar En Ese Proceso Es Muy Difícil Para Las De Acuerdo Desde tu Punto de vista En En Este Sentido La Oportunidad De Lo Que Estamos Hablando ¿Qué Dirías Tú Que Debería Ser El Procedimiento En Un Emprendedor Que Este Del Primer Trimestre A Los Primeros Tres Años De Su Emprendimiento Con Cero Nivel De Audiencia Quiere Decir No Cero Nivel De Ventas Sino Cero Nivel De Audiencia Lo Lo Primero Es Entender Que El Proceso De Pensamiento Para Poder Contar Lo Que Quieres Contar De Tu Marca O De Tu Aprendimiento Seguire Investigación Documentate Investiga Lee Mira Referencias Porque Hoy Día En El Mundo De Los Contenidos Es Muy Es Muy Grande Pero También Puede Que Muchas Personas Estén Haciendo Lo Mismo La Dirección Hoy Día Es Puede Ser Muy Compleja O Puede Ser Muy Tonta Hay Cosas Que Son Muy Tontas Y Se Viralizan De Una Manera Increíble Y Exponencial Y Nadie Entendió Nadie Entendió Cómo Su Se Ver Anís Pero Hay Compañías Que Esfuerzan O Hacen Un Esfuerzo Mucho Más Grande La Documentación Para Buscar La Minerización Y Les Van Y Lo Logran O Creo Que Lo Que Tienes Que Hacer Documentarte Ver Tendencias Ver Lo Que Está Pasando Aprender Técnicas O Acresurarse O Acresurarse Muchos De Se Lo Sabe Todo No Que Pregunta Hay Que Buscar También A Los Experts Escuchar Y Dejarse Guiar Porque Creo Que Creo Que Creo Que Uno Muchas De Piensa Que No Si No Vistamos Los Vamos Para La Caja Que Nos Va Ir Bien No No Funciona Así El Que Asesorarse Es Lo Mejor Que Tú Puedes Hacer Buscar Asesoría Profesional Y Dejarte Guiar Y Ser Abierto En Contar De Ti En Contar De Ti Pero Primero Investigar Y Contar De Ti breve Tratar De En Permitir Que Las Personas Opinen De Tu Conten Y Opinen De Tu Marca Y Tú Escuchen Y Tú Mejor A Raíz De Lo Que Estás Escuchar Creo Que Es Lo Que Yo Considiero Muy Rápidamente Lo que debía ser Vamos a ver un poquito de audiencias de emprendimiento latinoamericano con respecto al acceso a las comunidades internacionales por medio de la creación de contenido básicamente pues ya nadie quiere ser reggaetonero no reggaetonero no youtuber ahora todos queremos ser youtubers pero básicamente yo he estado haciendo una investigación la cual ha sido apoyada por los testimonios pueden ir a buscarlos en distintos canales de youtube de personas que antes de dedicarse a youtube se dedicaron a las ventas y construyeron imperios y después de dedicarse después de tener imperios económicos se dedicaron a youtube por supuesto con un presupuesto que a ellos le valía y se dieron cuenta de que es lo primero que debieron haber hecho y es básicamente lo que ellos en sus plataformas hablan y dicen empiecen a crear contenido sin embargo pues cuando tú estudias los grandes influencers norteamericanos de mister beast hacia abajo en la plataforma de youtube ves que todos tienen monetizaciones externas a google adsense diga si usted a monetizar el canal de youtube que tienen que ver con cursos en línea con productos cpg unos hacen chocolates otros hacen vodka otros venden bienes raíces otros te quieren meter en entrenamientos de 10 mil dólares que puedes pagar de a 500 al mes otros te que sí de lo que te puedes lo que te imagines menos de vivir de youtube otros tienen plataformas que te dan estadísticas más detalladas te ayudan con inteligencia artificial pero básicamente todos te dicen monetiza un canal de youtube no viven del canal de youtube viven de muchas otras cosas con sus excepciones claro está pero grandes empresarios no entonces lo que quiero transmitir o lo que quiero ver tu opinión acerca de este tema es la oportunidad para las audiencias para los emprendimientos no para las audiencias la oportunidad para los emprendimientos latinoamericanos en audiencias globalizadas que piensas tú que nosotros como latinoamericanos podemos hacer para alcanzar una audiencia globalizada que podamos monetizar por medio de canales que sean adjuntos a la monetización del canal no solo depender de ellas ¿tú te acuerdas de las TNVNCAN? sí claro todavía sueño con ellas a las 3 de la mañana y te acuerdas de los talk shows de los de hace unos años los trabajos donde había había unos temas había unas entrevistas y en la mitad se ha promocionado producto pero era experiencial y seguía con la entrevista o seguía con el contenido que tenía hoy día yo me pongo el programa que tú me llevaste a mi servicio o bueno o diapod o que mi servicio a mi es de más 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 pero 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 no es muy lejano a estas cosas que te estoy diciendo a estos talk shows a estos temas de entretenimiento de concursos en eso se ha convertido una escena de como youtube o sea hay que entender que youtube o los youtubers son como personas que son asignadas a un medio de comunicación el medio de comunicación es un canal que como nosotros llamábamos canal de televisión youtube es lo mismo youtube es un canal abierto para que tú cualquier persona tenga su propio programa y cualquier persona haga su propio contenido porque es tan es tan difícil hoy día hacer contenido exitoso en youtube porque todo el mundo está haciendo todo el mundo lo hace y pasa por presupuesto sí pero también pasa por un poco de creatividad y por probar hacer los cursos en estos días cuando tú mencionabas por ejemplo de la estrategia de monetización hoy día monetizar el contenido de youtube propiamente es concluyente tú tienes que meterle muchos de estos cursos para que genere el valor y para que ese canal te dé la oportunidad a los productos a los productos yo me acuerdo que en comercial eso se llamaba enrebar productos entonces todo el mundo en comercial o no eso se ve en muchos videos musicales en videos musicales y todas las marcas pagaban para que su marca apareciera por ejemplo Pepsi Pepsi le pagaba mucho dinero a J Balvin para que en el video musical de J Balvin J Balvin apareciera Tomás Pepsi es todo eso se llama Product Placement y hoy día en Product Placement en los youtubers de Reduction todo el tiempo tú lo que ves es Product Placement por eso estoy diciendo que las tendencias hay siempre la técnica es siempre la misma pero se recicla o se adapta teniendo en cuenta el momento y la cultura siempre pero hoy día siempre es el mismo juego con diferentes jugadores con diferentes fichas pero es el mismo juego la comunicación la publicidad en sí misma nunca ha cambiado ha cambiado la tecnología han cambiado las audiencias pero la teoría sigue siendo la misma la manera de hacer las conferencias es la misma con diferentes cámaras con diferentes medios de comunicación hoy día de los youtubers hay que ser los personajes que ya no presentan hoy día tienen que ser youtubers pero en esencia es lo mismo en esencia es lo mismo es tener un medio y tener una cámara de frente en la forma que pueda compartir ideas y pueda compartir mi cáncer yo creo que hacer alianzas o hacer por ejemplo mis de contenido a través de un canal de youtube o un youtuber que lo haga a través de mi hand porque le da diversidad a tu canal le da diversidad al contenido no está escutando lo mismo porque antes por ejemplo cuando tuve un programa de televisión tu haces una parrilla una parrilla de televisión entonces la parrilla tenías un editor tenías un productor tenías un recibo una persona que te hacía la redacción un libro de dicta hoy día todo tú que eres youtuber tú que estás haciendo videos de youtube tú hoy día eres only one thought tú eres todo en uno tú escribes los libretos tú llevas el timing haces las ediciones la postproducción la colaboración y la publicación y seguimentalmente eso lo hacía una persona antes eran diez nos da la oportunidad nos dan la oportunidad los dispositivos móviles a nosotros como emprendedores en la creación de contenido de tener un estudio todo en uno en la mano nosotros que venimos de la vieja escuela y que tuvimos que aprender con letraset y exacto nos da nos da la oportunidad de tener un estudio en la mano comenzar una plataforma de creación de contenido exitosa claro que eso era impensable hoy día la patrilla del contenido es una cosa increíble o sea yo todavía y de hecho yo todavía soy joven pero a mí no tiene que entender que las tecnologías y las tendrías sí pues 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 pero 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 ha cambiado tanto ha cambiado tantas cosas que uno hizo hay cosas que yo ya no siento hay cosas que yo ya no sé construir porque esto lo ha cambiado tan fácil y es tan rápido y tan latino que que pasamos de cosas así a dispositivos tú antes tenías un boom ¿te acuerdas lo que es un boom? es un micrófono que que era con con una cosa así grande y bajaba hoy día el boom es un un micrófono inalámbrico que es una cosita cuadrada que te la pegas aquí con una pestaña y ese es el boom y ya y vale el audio es espectacular y cuando y vale por cierto lo que va en el boom y ojo y ojo con esto para los que no quieren comprar un micrófono inalámbrico que funcione como boom pueden grabar su audio con el teléfono y lo llevan a Adobe en Audio Enhancer gratis y lo convierte con inteligencia artificial y la replicación de tu propia voz en un audio de estudio y hoy día para no hacer nada con este ejemplo de la fotografía de las luces hoy día una persona se puede que lo que necesitas si necesitas tanto supuesto no muy grande porque también necesitas creatividad es cómo lo quiero contar qué colores me representan yo cómo quiero decir mi fotografía y te sientas pones tu cámara prendes tu cámara y cuéntalo y aprende a contarlo porque también se quiere como todo es la vida todo requiere práctica práctica y mejorar la técnica y mejorar la técnica perdiendo la oportunidad de que el producto exactamente Alberto entréganos hay mucha gente muy preocupada porque piensan que no tienen oportunidad el precio de un lead se disparó por los aires la complejidad entre comillas de manejar las plataformas de anuncios se ha elevado la curva de aprendizaje cambió muchísimo para aquellas personas que no tienen experticia técnica no es lo mismo para un panadero un zapatero o una persona que arregla bicicletas que para ti o para mí que trabajamos en el ámbito tecnológico y estamos a la par con eso llevar una campaña de anuncios ellos están asustados tienen miedo hay un pain pointing tecnológico y lo queremos ayudar a superar con las audiencias de emprendimiento latinoamericano entonces en este caso y dado a esto te dejo para que por favor nos dejes un mensaje final hacia esas personas que están buscando escuchar una palabra que diga ya pero estos tipos trabajaron con coca cola trabajaron en toda latinoamérica ahorita están sentados aquí con su camarita haciendo un video de youtube y son felices porque yo no en mi zapatería en mi panadería o en mi estudio de bicicletas hay que abandonar los precios y hay que tener la mente abierta y el espíritu limpio para poder querer aprender simplemente disposición hoy día la tecnología es tan digerible es tan trendy es tan custom made para cada uno que hoy día producir contenido y sacar negocio adelante es más fácil que cualquier momento de historia hoy día pero en cualquier momento de la historia hoy día es más fácil poder vivir de lo que tú sueñas hacer y creo que las cosas que aprendí en un instituto de post pandemia es que tienes que también buscar no vivir de lo que sabes hacer sino también vivir de lo que tú sueñas hacer creo que es una excusa y es una oportunidad de tratar de sacar adelante su sueño y perdimiento y ser perseverante en eso porque a la final las oportunidades son muy pocas y la tecnología ha ayudado tanto a que las personas puedan hacer lo más fácil que hay que abrir esas posibilidades creo que creo que también es importante saberse asesorar bien porque hoy día pueden encontrar muchos tutoriales y pueden encontrar muchas cosas que le pueden contar mil mil y un maneras de vivir o mil y un maneras de vivir o mil y un maneras de hacernos cómics trata de trata de investigar mucho más no seguir el primero sino investigar investiga 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 y lee mucho capacítate para que puedas aprender a mejorar tu técnica porque esto ha estado en las investigaciones aprender a mejorar la técnica con la cual tú haces tus contenidos y eso se resuelve en perfeccionar tu historia en perfeccionar la manera como tú cuentas lo que quieres contar de ti pero cuando tú luchas encontrar el tono la manera la forma específica de contar lo que tú quieres contar de ti lo vas a poder compartir con mucho embullo y esas personas van a ver el esfuerzo que tú vas a echar tu contenido y voy a dejarlo en lo que es completo porque vas a permitir que las personas vean realmente quién eres tú perdón si me puse muy romántico pero creo que creo que creo que está bien que dejemos de perseguir la excelencia solamente por pernos brillantes si no ser auténticos hermoso mensaje hermoso mensaje y es la inspiración que a veces nos hace falta escuchar todos los días porque generalmente nos rendimos antes de empezar por un precepto mental que tenemos de que vamos a fallar gente encuentren su formato y para encontrar su formato la única forma de hacerlo es crear el contenido y ponerlo allá afuera no guardárselo hasta que ustedes se vean y digan ok esto es lo mío y encontraron al fin su formato su forma de ser su yo y transmítanlo tal cual como está diciendo aquí mi hermano Alberto Alberto muchísimas gracias porque sé que tu tiempo vale oro hermano y la experiencia que tienes de verdad que este insight espero tenerte de nuevo por acá hablando de otras cosas me encantaría extender esa conversación contigo de cómo encontrar tu formato cómo encontrar tu formato y cómo probar tu formato cuáles son los formatos que hay porque sé que conoces mucho acerca del tema habiendo manejado marcas desde coca cola hasta bimbo y todo lo que le rodea a nivel latinoamericano y precisamente en departamentos de creación de contenido digital con mucho mucho éxito para todos los que están viendo esta entrevista de verdad que se están llevando un regalo del señor Alberto Arroyave el día de hoy muchas gracias Alberto que tengan una gran semana y como siempre digo sean buenos sean creativos y hasta luego